La hermana Claudia Toledo de Méndez Gloria, estamos orando por nuestros enfermos, necesitados Hermana Claudia, allá donde se hay en este momento Extiende tu mano de poder y de misericordia Señor Toca su cuerpo, estamos orando por ella Desde este lugar, Gloria al Señor Para que tú hagas la obra Abre las ventanas del cielo, bendice con toda bendición Bendice a los adores alegres A los adoradores en espíritu A cada uno de nosotros esta noche En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Podemos orar, usted sabe Por todas las necesidades Del cuerpo Porque el Señor da salud al cuerpo Como cabeza Y también podemos orar por las necesidades del alma Y del espíritu El Evangelio es integral, total Gloria al Señor Así que hemos orado con fe Y la oración de fe Sana a los enfermos Todavía Gloria a Dios ya Va a llegar un día y ya no los va a sanar Les va a dar la salud divina de una vez Gloria al Señor Pueden sentarse mis hermanos Vamos a A meditar esta noche En la La carta de la unidad Así se llama La carta a los efesios La carta de la unidad Usted sabe que El mundo Habla hoy de unidad Y no sería sensato Hablar de división Usted sabe las divisiones del diablo Pero la La unidad Es de Dios Ahora El diablo imita la unidad también Usted sabía que las matemáticas de Dios Son diferentes a las nuestras Uno más uno ¿Cuánto es? Dos ¿verdad? En la carta a los efesios Dios prueba Que uno más uno es uno Que un pueblo más otro pueblo En Dios Se hace uno Que el que se casa Son dos ¿verdad? Se hacen uno Ya no son más dos Bueno vamos a hablar de su unidad Por supuesto Lo vamos a ver desde el punto de vista Del gran misterio De Pablo Es decir jamás Todos los tiempos En todas las edades pasadas Jamás Se habló De Esta unidad Que se hace Inclusive en cuatro Yo lo quiero explicarlo Usted sabe Hay un Dios Padre En unidad Con el Dios Hijo Y el Dios Espíritu Santo Pero luego El Dios de la unidad En el cielo Se hace En su Hijo Amado Una persona Una persona que viene A hacer unidad Con otra persona Y esa otra persona Es la iglesia Como esposa de Cristo Que es La que se hace No más dos Sino uno Entonces tenemos la trinidad Más una persona No estoy hablando De que es divino Ese cuarteto Estoy hablando De que la trinidad Que es Dios En su divinidad Permite Que se haga Uno En su cuerpo El Hijo de Dios Con la iglesia Este misterio Es muy grande No vamos a tratar De explicarlo Porque no vamos A poder explicarlo Totalmente Pero vamos a ver En que consiste Eso Yo leo Acá Que Dios Determinó Desde los tiempos Anteriores A la creación Del hombre Dios eligió Un grupo De personas Eso es indudable Lo voy a leer Literalmente Para Ser un pueblo Aparte De todos los pueblos Que no tiene características De ningún pueblo Y que toma Toma Gente De todos Los pueblos Para que ya no sean más Como sus pueblos Y los hace un nuevo pueblo Parece juego de palabras Yo leo en Efesios Capítulo 1 En el verso 4 Dice En Cristo Dios nos eligió Desde antes De la creación Del mundo Para andar En el amor Ahora Ahora en este tiempo Y estar En su presencia En otro tiempo Sin mancha Fíjense que interesante Que Dios eligió Que cuando Estuviéramos nosotros Los elegidos En la tierra Donde se marca El tiempo Y donde hay muchas Misiones Que realizar Él decidió Antes de ser creado En el mundo Que andaríamos Hoy Aquí en la tierra Mientras Somos trasladados A vivir En su presencia Andaríamos En amor Así dice Literalmente Cristo En Cristo Perdón Dios Nos eligió Desde antes De la creación Del mundo Para andar Hoy En el amor Y estar En su presencia Sin mancha Cuando seamos Nosotros Hechos Justificación En Dios Es decir Pasando por la tierra Pecamos Nos contaminamos Al venir a la tierra Pero luego El sacrificio Del Señor Su sangre Limpió Limpió La culpa Ahora Usted sabe No cubrió La culpa Limpió Hubo muchos Muchos años Cuatro mil años En que Dios Estuvo Cubriendo La culpa Por medio De la fe En la sangre Del cordero De Dios No los corderos Llevados A los altares Pero esa sangre Representó Por cuatro mil años La sangre De Cristo El cordero De Dios Quiere decir Que cuatro mil años El hombre Tuvo que poner fe No es la sangre De los corderos Porque no hay una gota De sangre De un cordero Y miles de corderos Se sacrificaron Que quite el pecado Eran como Como pagarés Al derramar la sangre De los corderos Durante ese tiempo Era una Una Fe Depositada En la sangre Que vendría A ser derramada Cuando Cristo Se hiciera Hombre Es decir Ninguno Que fue ante el altar Y llevó su corderito En aquellos tiempos Ninguno creía Que la sangre Del cordero Le iba A limpiar el pecado Es más Muchos ni siquiera La llevaron Esa sangre Como caí Pero los que creyeron Que Esa sangre Representaba La sangre Del cordero De Dios Les cubrió El pecado Así se salvó David Así se salvó Daniel Así se salvó Abel Pero que hubiera Pasado Si el cordero De Dios No viene No se salvan Porque solo estaban Como dijéramos A garantía Del que iba A venir A pagar Fíjense Como que a usted Su fiador Le dijera Bueno Gasta eso Y yo lo voy A venir a pagar Y resulta Que no viene Usted debe Lo que gastó Pero vino El cordero De Dios Y que fue Lo primero Que hizo Le canceló Su cuenta Cancelada Aleluya Cancelada De una vez Gloria a Dios Pero fíjense hermano Que cuando se escribió La carta A los efesios El judío Pablo A él Le reservaron El privilegio De entender Ese misterio ¿Cuál misterio? El misterio Que le revelaron A Pablo Fue un proyecto Que Dios Tuvo Oculto Usted sabe Llamó a Israel Para ser Pueblo de él Llamó Gente Antes de Israel Para ser Pueblo de él Pero oiga bien El proyecto No era ese El proyecto No era Llamar a Israel Nada más Y salvarlos El proyecto No era Llamar un Abraham Llamar A un Noé Y salvarlos Eso era parte Pero había escondido Otro proyecto Hermano Misterioso Y es tan Tremendamente Exclusivo De Pablo Que nunca Fue revelado A nadie Hasta Que Pablo Lo recibió Quiere decir Que no le tenemos Que preguntar A nadie más Que a Pablo Por eso Hay tanta gente Hoy Que lee A los profetas A los apóstoles Y todo lo que usted sabe Que hay De escritores De la Biblia En las páginas Del sagrado libro Y no encuentra Esos misterios Revelados Y una vez Los oyó Pablo O perdón Pedro De boca De Pablo Y se quedó Tan asombrado Pedro Que le dijo A alguien Y lo escribió En la Biblia A este hermano Pablo Tiene unas cosas Tan profundas Difíciles De entender Quiere decir Que se quedó Perplejo Pedro Y Pablo Llegó a hablar Con Pedro Y le dijo Mire Hermano Apóstol El Señor A mí me ha revelado Esto y esto Ustedes lo sabían Apóstoles del Señor Que estuvieron con Él No Y cómo vamos a hacer Porque Él me lo reveló Por ejemplo Dijo Me reveló De parte de Él Él Perdón Ni siquiera de parte de Él Me reveló Él mismo Fíjense La revelación Que le voy a decir Ahora No es la que vamos A ver Pero dice El Señor En palabra de Él Así que lo oyó Pablo Me reveló El misterio Del arrebatamiento De la iglesia Arrebatamiento ¿De qué? De la iglesia Y otros misterios Más que les contó Pablo Y entonces Pedro Que era el vocero De los otros apóstoles Le dijeron Te damos la mano Varón No te entendemos Pero te damos la mano De compañerismo ¡Dale gloria a Dios Hermano! No había egoísmo ahí ¡Gloria a Dios! Nos enseña esto La humildad De los siervos De Dios Llenos de revelación Fíjense que ellos Hubieran podido decir No, 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 no Eso te lo habrá revelado A saber quién Pero a nosotros Se nos dijo esto y esto No, se abrieron Hubo unidad Recibieron El misterio Como algo de Dios Y se unieron Ahora Hay muchos misterios Que Pablo reveló Más bien Le revelaron a él Y él los comunicó Pero vamos a hablar De uno Fíjense que Dice que desde Desde la eternidad Yo estoy leyendo Todavía en el verso 4 De Efesios 1 Desde la eternidad En amor O sea Por amor Oiganlo bien No porque hay Atracción en nosotros Para Dios Sino en amor Usted pregunta A la gente ¿Por qué ama? Y la mayoría Más bien los que Verdaderamente aman No saben ni por qué aman Por eso el corazón No se puede mandar Se ama o no se ama Y no dice alguien Pero ¿Por qué ama usted? Porque me cayó bien No es suficiente Respuesta Pues ¿Por qué ama usted A fulano O a fulana Por su naricita Bonita Tampoco es suficiente Respuesta No va a ser solo Nariz la cosa ¿Por qué ama? Pues La respuesta Pues no sé Pero amo Por eso encuentra usted Parejas No parejas Y por qué Se amarán Pues a saber Usted sabe Lo que le quiero decir ¿Verdad? ¿Qué le miraría? Dice Yo le voy a decir Con todo respeto Hermano Nosotros no tenemos Atractivo Para el Señor Pero hubo amor Fíjese ¿Cuántos creen Y saben que hubo amor? ¿Ah? Dice Determinó Desde la eternidad ¿Qué determinó? Que nosotros Fuéramos Sus hijos Adoptados Ahora que estábamos Allá en Israel Un israelita Me dice a mí Así de frente ¿Sabía usted? Porque hablan español La mayoría de ellos Que nosotros Somos las ramas Naturales Y ustedes ¿Y ustedes son Los adoptados? A ver A ver ¿Quiénes son adoptados? ¿Ah? ¿No somos adoptados Nosotros? Levanten la mano Todos los adoptados Somos adoptados Ahora El error que hubo ahí Era el siguiente Que ese señor Que se paró a hablar ahí Y que por cierto Ya después ya lo cancelaron Ya no habló más Dijo Que nosotros Éramos injertados En las ramas Naturales ¿Cuándo hemos sido Injertados En las ramas? ¿En dónde fuimos Injertados? Un árbol Del olivo El olivo Que sustentaba Una raíz ¿Verdad? Entonces la respuesta Era Ellos son ramas Y nosotros Ramas Del mismo Árbol Pero nosotros No somos No somos Ramas de ellos ¿Verdad? Muy bien Ahora El problema es este ¿Y qué va a hacer Dios Con esos dos Con esas dos ramas? Si tuvo que desgajar Unas ramas Naturales Para implantar Las injertadas Las adoptadas ¿Y por qué No las adoptó Unas naturales Y otras Injertadas? ¿No? ¿Por qué? Dijo Desgajos naturales Para poner injertadas ¿Por qué No las dos? Porque Había un misterio Preparado Y el misterio Se lo revelaron A Pablo Y le dijeron Mira Pablo De las dos Ramas Que hay En el olivo Las ramas Naturales Que voy a desgajar Porque no tienen fe Y de las ramas Que voy a poner Como injerto Voy a hacer Voy a hacer Un pueblo Nuevo Se estaba abogando En algunos sectores De ese congreso De conservar Las costumbres De cada pueblo Y se decía Y se decía Por ejemplo Bueno Usted es de donde De Guatemala Usted tiene las costumbres De Guatemala Y porque nosotros Los israelitas No vamos a tener Las costumbres De Israel En el mismo En la misma fe Momento Es que ahora El nuevo pueblo El misterio de Pablo Revelado por Pablo No hay Sino una sola Formación Que ya no es Ni judío Ni gentil Y entonces ¿Qué es? Pues es un nuevo pueblo Ahora Este nuevo pueblo ¿Qué costumbres va a tener? Si ya no es judío Si era judío Si ya no es gentil Si era gentil Y lo van a juntar En un solo pueblo De distintas Costumbres ¿Pero qué van a hacer Con las costumbres? Pues Ya no van a haber Costumbres ¿Por qué? Porque es un nuevo pueblo De nuevas costumbres Pero no se pasa De la noche a la mañana De un estado a otro Se va votando El costumbrismo De nacionalidades De cada uno Se va votando De acuerdo A la adopción De la nueva constitución Por eso tenemos A un A una iglesia naciente Que todavía Algunos se circuncidan ¿Será que nos tenemos Que circuncidar? No, 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 no No Pero sin embargo Circuncidaron A ¿A quién? A Timoteo Fíjense A Tito Perdón A Timoteo A Timoteo Ya no ¿Por qué circuncidaron A Tito? Porque Se va Votando Las particularidades De lo que éramos Poco a poco Según la revelación Va llegando Nosotros no podemos Exigir que una persona De la noche A la mañana Viene del extranjero Y vive en Guatemala Y ya sea un chapinazo De punta a punta Todavía va a hablar A la manera De su país De donde viene Nosotros a veces Cometemos errores Por no saber bien El misterio de Pablo Y queremos que Todos se uniformen Eso no es posible Hermano Unos hablan ronco Otros hablan delgado Unos comen mucho Y otros comen menos Unos son altos Otros son chaparros Unos con tacones Otros sin tacones Gloria a Dios Pero el misterio ¿En qué consiste? ¿Saben qué consiste? En que nos adoptó hijos Para alabar su nombre Y entonces el misterio Es el siguiente Ahora dice El verso 9 Dios Nos da a conocer Este proyecto Misterioso Que tomó él En su libre decisión Nadie Nada lo obligó No tenía compromiso De hacer Una nueva creación Fue disposición De él Por amor Por eso es que Nadie se va a ir En esa nueva Formación Y en esa nueva creación Nadie se va a ir Forzado ¿Quién se querría Cazar Por la fuerza? ¿Y usted cree Que Cristo va a aceptar A su esposa Por la fuerza? Que le van a decir Uy sal corriendo Te vas a ir al infierno Mejor vete al cielo Y coge para el cielo No hermano No va a hacer eso Como que le dijera El novio Si no te casas conmigo Te mato Y por miedo que la mate Se va con él ¿Qué esposa tendría Hermano? Y tendría que estar Diciendo todos los días Que la va a matar Por eso yo no creo En el evangelio De estar asustando A la gente Con el infierno No, no Si no se va Por amor Si no escoge Voluntariamente La nueva vida En la nueva creación Merece el infierno Pero no es porque Va a haber un infierno Que salimos corriendo Disparados para el cielo Hermano El misterio Dice así Nosotros Dice Hablando Pablo Judío Esperábamos Fíjese Fíjese de quien está hablando Nosotros Esperábamos En el Mesías ¿Quiénes serán? Verso 11 Estábamos Esperando Al Mesías Usted no estaba esperando Cuando no conocía a Cristo No estaba esperando al Mesías Usted no estaba esperando nada Usted lo que estaba esperando Era morirse Cuando le llegara la hora Y yo también ¿Quiénes serían Los que estaban esperando Al Mesías Israel? Dice Nosotros Esperábamos Al Mesías Pero resulta que Se los enviaron Y no lo reconocieron Porque no lo enviaron A la manera que ellos Se habían Imaginado Que era el Mesías Pero ese no es el problema El problema es más grave Dice que Dios Habiendo tomado La La Decisión Antes de hacer el mundo De crear Una nueva raza Un nuevo pueblo Lo puso Ese misterio No solo en revelación A través de Pablo Sino en ejecución Cuando llegó El tiempo Por eso es que dice Una porción De la escritura Que a Jesucristo Lo puso Especialmente Como cabeza De la iglesia Pero dice Que lo puso También como Señor de todos Ahora note La diferencia Señor de todos No es Cabeza De la iglesia Porque lo puso Señor de todos Y sobre todo Como cabeza De la iglesia Está hablando De dos cosas Salvar Y ser Señor de todo Lo que iba a salvar Pero además Sobre todo Es Ser cabeza De su cuerpo Formado Esa es otra cosa Hermano Por eso Nosotros somos Nación aparte ¿Cuál es la Constitución suya? Claro Tenemos dos Nacionalidades Mientras pasemos Por la tierra Respetando Las autoridades Locales Pero ¿Cuál es La nacionalidad De la nueva Creación? ¿Cuál es la Constitución? ¿Cuáles son Las ordenanzas? ¿Cuáles son Las costumbres Nuevas? ¿Cuál es la vida Nueva Que el Señor Ordena Que se deba Llevar? La tuvo que Haber dejada El Señor Descrita Y la dejó Fíjese hermano Hermano que es tan Tremendo esto Y hay que irlos Adaptando A estas noticias Que hasta dejó Cómo se debe Peinar la gente Yo creí que no Pero sí Dice cuidado Con esos peinados Ostentó ¿Vis? Se mete Hasta con el Peinado Menos mal Que no dice Cuidado con la línea En una raya Aquí En media cabeza Pero se va Con las mujeres Y dice Y dejen de estarse Haciendo tanto Colocho Ostentoso Arreglado Sí Que la mujer Se arregle No dice nada En contra Que ostente Dice mucho En contra Pero a lo que Quiero llegar Es que Hasta se ocupa Del peinado Hay más Y hasta se ocupa En la nueva Constitución Del nuevo pueblo Hasta en la decencia Del vestido Y cómo será Habrá algún figurín Nuevo Cristiano Como dijo Un hermano ¿Verdad? El que está limpio Por dentro Se sabe vestir Por fuera Aleluya Yo noto Que cuando se habla Así de vestido Se pone más alegre La cosa Pero dejemos El vestido Que no es lo más Importante Porque eso Será consecuencia De lo que hay Adentro Lo más importante Es Que dispuso Reunir Redimir Lo que está En los cielos Estoy leyendo En el verso 10 Lo que está En la tierra Bajo el dominio De Cristo ¿Qué quiere decir Eso? Quiere decir Que hay rebeldes Allá arriba ¿Y cómo no Los va a ver Aquí abajo? Pero dice Que dispuso Desde antes Que los rebeldes Fueran rebeldes Que estarían Bajo el dominio De Cristo Eso es lo que Estoy leyendo Yo ahí Yo no estoy Interpretando Siquiera Dispuso Tomar En la plenitud De los tiempos Todas las cosas Redimidas Bajo una sola Cabeza Cristo Tanto de los seres Celestes Como de los seres Terrestres Usted sabe Que vamos a conocer A esos rebelditos De allá arriba Y los de allá arriba Van a conocer A unos rebelditos De aquí abajo Y dice Que unos Y otros Depende De la De la De la jerarquía De la Del rango Podrán cantar El cántico Que les Toque Y los que cantarán El cántico De Moisés No podrán cantar El cántico Del cordero De redención Y los que Y los ángeles No podrán cantar El cántico De los hombres Que tremendo Cuando pasemos Cantando Por los ángeles En el desfile Y los ángeles Se van a quedar En claro Y van a tener Que bajar Sus solfas Y sus partituras Porque ellos No entienden De eso Y nos van a oír Cantar Gloria a Dios Y sabe que es lo más tremendo Que a los judíos Los mandó Dios En el tiempo presente A que Tienen que creer En Jesús Para llegar A Jehová Amén Y ellos Muchos de ellos Que no creen Lo que la iglesia Cree Se cubren La cabeza Los varones Andan con sombrero Ellos El honor de ellos Es entrar A las reuniones Con el sombrero Aquí entra alguien Con sombrero Se lo quitan No, no que se lo roben Se lo quitan De ahí arriba Pero ellos Entran con sombrero Yo le pregunté A uno ¿Y ustedes Por qué se cubren? Porque honramos A Jehová Estamos debajo De Jehová Y hay que cubrirse Delante de Jehová Oh Tremendo Pues fíjese que A nosotros nos dijeron Que había que destaparnos La cabeza A nosotros los varones ¿Y qué no dijo Jesucristo Por medio De Pablo Otro misterio Dice Tú eres judío ¿Cómo no yo soy judío? ¿Y por qué no has cubierto? Porque estoy debajo Jehová No, no Ahora la cosa Es con Jesucristo Y Jesucristo Manda que te descubras Entonces ahora Vemos allá Un pueblo Siempre con sombrero Y nosotros Siempre sin sombrero O sea O sea Que somos bien diferentes Ellos Esperaban al Mesías Pero luego dice Mire Aquí Aquí mismo Los que estábamos Esperando al Mesías Nos Eligió Para ser su pueblo Eso es antes de Cristo De Cristo venido Pero una vez que vino Él eligió Otro pueblo Y entonces dice acá Y que bien entendió Pablo hermano Porque le dice A los hermanos De Éfeso Ustedes También Ellos ya no son los judíos Los judíos Le está diciendo Nosotros Nos eligió ser su pueblo Esperando Al Mesías Pero ustedes Los gentiles Al escuchar La palabra De verdad Que trajo el evangelio Por Jesucristo Y al haber creído En Él Miren que curioso Nosotros los gentiles Que no sabíamos nada Ni teníamos Ninguna prescripción De nada Ni promesa Ni esperanza Nada, nada Se nos presentó El Mesías De Israel Y creímos Igual que la Sirofeniza ¿Se acuerda De la Sirofeniza? Hijo de David Ten misericordia De mí No estás En la dispensación Todavía es del reino De los judíos Tú no eres judía Sí, pero yo tengo necesidad Y le dijo Un montón de cosas Y la detuvo Detuvo al Señor En el camino Y entonces le dijo Bueno, ahí te va Le dio Lo que pedía No siendo judía Eso quiere decir Hermano Que entonces el Señor Da a otros Lo que los propios De Él Que lo rechazan No reciben Entonces Aquí les está diciendo Bueno Ahora nosotros De repente Vimos al Mesías Y nos apoderamos De Él Y no andábamos Preguntando Si era judío De dónde era Si no Él es mi salvador Él es mi salvador Y Él es mi salvador Y Él es mi salvador Aplausos fuertes Aleluya Gloria Yo la mayoría De las veces Ni me acuerdo Que Jesús es judío Yo me acuerdo Siempre que es mi salvador Porque al fin y al cabo No empezó No empezó En Israel Ah por ahí Andaba uno Uno De esa De De esas áreas Diciendo que la salvación Vino de los judíos Pero con presunción ¿Verdad? Y al fin y al cabo Si no estuviera Israel No estuviera la salvación Y alguien dijo Por ahí Bueno Entonces quiere decir Que nosotros Dependemos De ustedes De los judíos ¿Cómo no? Tienen que depender De nosotros Oiga bien ¿Y qué pasa Si nosotros Los gentiles Les probamos A ustedes Que el padre De la fe De ustedes Y de nosotros No era judío ¿De dónde vendrá La salvación? Si viene Por las promesas De Abraham Pues Abraham No era judío Entonces los judíos Tienen las promesas Por los gentiles Pero como aquí No se trata De quien vienen Y de quien no vienen Sino que Jesucristo Bajó Y apareció en Israel Pero está por encima De la nacionalidad Aleluya Aleluya Por eso usted Y yo Gentiles No nos tenemos Que hacer judíos Porque a los judíos Los dejaron Sin la nacionalidad Judía Para hacerlos De la iglesia Hoy El que cree pues Y entonces Se puede probar Que tanto el judío Como el griego Al decir griego Todo gentil Tiene que entrar Por la iglesia Dejando Sus Peculiaridades Nacionales Bueno Expliquemoslo más Porque De repente Va a decir Que no se tiene Que vestir En algunas regiones Del país Que se visten Según las Áreas Que ya Se tienen que quitar Esa ropa No, no, no No A lo que yo me quiero Referir Es que ahora En esta nueva Entidad Que se llama La iglesia No hay Judío Ni griego Ni hombre Ni mujer Ni circunciso Ni incircunciso Imagínese usted Que si Dios No hace la circuncisión Del corazón No importa De nada No vale De nada Que se tenga La otra Circuncisión Y si Dios Hace la circuncisión Del corazón Nada vale Ni hay que hacer La otra Entonces ahora De que sirve Eso De nada Entonces para que se hizo Señal de un pueblo Que hubo antes Y que va a ser Restaurado en los pactos En el futuro Pero hoy Hoy Tanto el que esperaba Al Mesías En Israel Como los que Recibimos Por la fe Al Mesías Como nuestro Salvador Hemos sido hechos Un solo pueblo Aleluya Y ese nuevo pueblo Tiene como meta Y nada más Y nada menos Unirse En los aires Con su cabeza A ver que me diga alguien Que otra meta tiene Ah Pero es que viene luego La tribulación En la mañana hablamos de eso Viene la tribulación Como no Si ya lo sé yo Y va a durar Siete años Ah pero ahí va Ahí va a ser probada Toda la gente Si ya lo sé Ya leí Apocalipsis Tres diez Pero es que Este nuevo pueblo No está llamado A quedar en la tierra Dijimos en la mañana Dijimos en la mañana Que a este nuevo pueblo No le ofreció Sino lo que le ofreció A Abraham Te dará esta tierra Abraham Mírala Mírala Y se subió en un monte Como dijo No sé quién por ahí Si hubiera tenido un helicóptero Mira más Pero hasta donde alcanzaba el monte Y dijo Todo lo que alcances a ver Será tuyo Y usted sabe que se murió Sin un pedazo de tierra Entonces ¿Quién quedó mal ahí? Oiga eso Entonces Quiere decir que Abraham No estaba esperando Esa tierra de desierto Y esa tierra Que Debrón Y todo eso No hermano Eso era para mientras Pasaba Porque era peregrino Le estaban Reservando otra Y de alguna manera Él recibió la revelación Y por eso Cuando iba a morir Que no tuvo Ni un pedazo de tierra Para él En propiedad Sino tiendas móviles Murió saludando La promesa Porque él Él no esperaba La ciudad De la tierra Lo dice Claro De eso me gozo Yo hermano Porque dice Porque si Ciudad de la tierra Hubiera estado esperando En promesa Al no hallarla Tiempo Tuvo Para regresarse A Ur Pero él buscó Por todos lados La otra Y cuando ya iba a morir Dios le dijo Muérete Y yo te doy la otra Y se murió Saludando la promesa Y luego lo va a levantar De ahí Le va a decir Todo aquello que viste Y más Estudio ahora Todo Todo Aleluya Gloria a Dios Ahora imagínese usted Que nosotros Vayamos detrás De un pedazo de tierra Pues nos van a dar Dos metros Ahí cabemos Nosotros vamos detrás De la ciudad Que no tiene cimientos En la tierra Aleluya Un aplauso Por ahí vamos Por ahí vamos Gloria a Dios Ustedes también Eso quiere decir Que había otros Los que esperaban Al Mesías Que ya dije Pero ustedes también Al escuchar la palabra De verdad Creyeron en él Y oiga Versos Trece y catorce Quedaron Sellados Con el Espíritu Santo Prometido El cual Es el anticipo De nuestra herencia La garantía De que la vamos A recibir Y luego nos va Liberando Hasta Hacernos Para la Alabanza De su gloria Porque esa es una realidad Tremenda hermano Nos va liberando Para hacer alabanza De su gloria Todavía no somos Alabanza De su gloria Con todo lo que fallamos Y con todo lo que somos Más bien dicen Mal de Dios Por causa de nosotros Pero nos va limpiando Y nos va arreglando Para que Hasta que lleguemos A hacer Alabanza De su gloria ¿Cuántos quieren ser Alabanza De la gloria Del Señor? ¿Cuánto nos faltará Hermano? Mucho Nada más Póngase a pensar Un minutito Yo voy a pensar En lo mío ¿Cuánto cree Que le falta? ¿Cuánto creeré Yo que me falta? Solo Solo piensa En lo que piensa Ya no digamos En lo que hace Nos falta mucho Pero la La operación Ya empezó Y se va A terminar Gloria Señor Ahora El misterio Entonces Escondido ¿Sabe por qué Escondido? Porque todos creían Que era nada más Restaurar al hombre Caído en la tierra Y dejarlo en posesión De la tierra Y dejarlo Gobernando la tierra Creían que eso era todo Pero cuando el misterio Fue revelado Del nuevo pueblo El nuevo Pueblo Que será hecho Uno solo De judíos Y cantiles Será el hombre Nuevo Que Dios Está creando Para un nuevo Mundo No para este Ahora Ahora por supuesto Este Este pueblo Nuevo Y que se escondió En el pasado El misterio No es un pueblo Para la tierra Esa es la diferencia ¿Por qué cree usted Hermano? Mire si eso es lógico Usted sabe Que la tierra Va a seguir existiendo Esta Por supuesto Quitada la maldición Quitado Va a haber gente En la tierra Por eternidad La tierra No fue creada Para dejarla vacía Ni la van a destruir Totalmente Si no dice Que la tierra Será renovada Y seguirá viviendo Gente en la tierra Por eternidad Inclusive los doce apóstoles Serán gobernadores Eternos De las tribus De las tribus Eternos No se equivoque No es por mil años Nada más Eternos Israel Usted sabe La generación Que no pasa No va a existir No va a existir Mientras haya mundo No, no, no Más allá De esta Tierra Entrará En la eternidad Como pueblo De Dios Como Israel De Dios Eso es lógico Sin embargo El pueblo Nuevo No ha sido Creado Para llenar La tierra Mi hermano Inclusive ya no Ya no se va a reproducir No fue creado Para llenar la tierra ¿Por qué no nos metemos Bien en eso acá? Mire, no fue creado Fue hecho Planificado Predestinado Desde antes De la fundación Del mundo Para que ese Pueblo Nuevo Se una Como cuerpo Carne de carne Y hueso De hueso Con el Hijo De Dios ¿Cierto o no? Ahora Óigame Entonces debe tener Su sede aparte Si señor La tiene Eso no fue A no se quien Por allá Hay dos Capitales Le dije Dos ¿Cuál? Jerusalén Ajá Verdad Si Jerusalén Esa es la de la tierra Y la Jerusalén Celestial La otra Y en esa otra ¿Quiénes van a estar? La iglesia Pero también estará Israel de Dios Pero no Como habitantes En el rango De la iglesia Porque ellos serán Súditos Del reino Eterno De Dios Con sede En la tierra Y nosotros Seremos La esposa Del reino Del reino Eterno Amén hermano Esposa Será lo mismo Gloria a Dios Entonces ¿Usted cree que estaremos Viviendo en la Jerusalén Terrenal toda la vida? No Estaremos en la Jerusalén Terrenal Cuando el señor Venga a implantar Su reino terrenal Por mil años Estaremos con él Porque la esposa No la va a abandonar Él es un esposo No como muchos Que dejan a la esposa En otro lugar Él va a andar siempre Con la esposa Con la esposa Y con la esposa Va a gobernar la tierra Va a organizar El reino Con la esposa Por eso quiso Que Adán El primer Adán Organizara todo Con su esposa Claro Él falló Pero el posterior Adán Adán no va a fallar Luego que se termine El tiempo Del reino Del hijo Entrará en el reino eterno Y en el reino eterno Nosotros seguimos Siendo la esposa Y el reino de Israel Sigue siendo el reino de Israel Y las gentes Los reyes de la tierra A saber que razas A saber que Que nuevos Nuevas creaciones Vivirán A la luz de la ciudad No en la Ciudad celeste Sino a la luz De la ciudad Nosotros allá Donde está la luz Y nosotros Debajo de la luz Los reyes De la tierra Llegarán A ser homenaje Y vivirán A la luz De la ciudad Eterna Yo no me voy a poner A pelear Con los Israelitas De que No es eterna La Jerusalén Terrenal Posiblemente Yo diría Que sí Porque no dice Que va a terminar Es una ciudad Eterna Para los Eternos De la generación Eterna Del reino Pero la La verdadera Sede De esta Creación Nueva Es la Jerusalén Celestial Yo debo Terminar Porque el tiempo Se nos ha ido No por otra Cosa De veras Que Dice En el capítulo 3 de Efesios Verso 5 Verso 3 Inclusive La revelación Que le dieron A Pablo El conocimiento De su proyecto Misterioso Del que estamos Hablando 5 Este misterio No fue dado A conocer A los hombres De tiempos Pasados Por eso No pregunte No vea usted En el antiguo Testamento Las Soluciones De los Misterios De Pablo Están en el Nuevo Testamento Porque son Para la nueva Creación La iglesia No está en el Antiguo Testamento Está en el Nuevo Y luego dice Sino que Sola Solamente Ahora Mediante Revelaciones Concedidas A los santos Apóstoles Y profetas El evangelio Hace que Los pueblos No judíos Entren A compartir En Cristo Jesús La misma Herencia Y hace Que Pertenezcan Al mismo Cuerpo Hoy Y recibir Las mismas Promesas De Dios Y a mi Dijo Pablo Me toca ser El encargado De estas buenas Nuevas Y doy Gracias a Dios Por esto Note entonces El secreto Revelado Es Que hoy Entre las Dos venidas De Cristo La primera Y la segunda Entre las dos Ese tiempo Que ya son casi dos mil años ¿No? Está Reservado Para El nuevo pueblo Manejado por el Espíritu Santo Que está siendo preparado Para irse a A casar Con Con Cristo Ese tiempo Hermano En este tiempo No Hay Sino el cumplimiento Del misterio Escondido Que vamos a Compartir Totalmente Con Israel Pero el Israel Convertido hoy A Jesús Vamos a compartir Todo En la iglesia Porque después Ya no será Compartirlo todo Porque ellos serán Tratados como Súbditos del reino Re Ofrecido Cuando la iglesia Se vaya Imagínese usted hermano Que Que El pueblo de Israel Cree Muchos de ellos Dice Nosotros somos El pueblo de Dios Muy bien ¿A quién están esperando? Al Mesías Pero están como Los que esperaban Antes Que no sabían Quién era el Mesías En el Antiguo Testamento Y luego Ahora Tampoco saben A menos Que se hayan Convertido a Jesús Y entonces Ya saben Y como ya saben Entonces dejan de ser De aquel pueblo Para ser del pueblo nuevo Pero Le pregunta a usted A la mayoría De los judíos En la calle Oiga Que está usted Esperando Al Mesías Y hasta Unos están vestidos Dice que Hasta una copa Dejan ahí En sus ceremonias Para que El Mesías Venga Y Elías Se la tome La copa Elías Y después Reciben al Mesías Y les dice Uno ¿Y quién es el Mesías? No sabemos Y uno dice Me contó un pastor Que le platicó a alguien Y dice Nosotros No nos importa Quién sea Pero que venga Porque ya no Aguantamos Esta situación El mismo error De antes Ya no aguantaban El yugo romano Antes Y esperaban Un Mesías Que los liberara Del yugo romano Y vienen los romanos Y lo apresan Y lo llevan a la cruz Entonces No es Dijeron Y ese era Porque pensaban Que venía Únicamente A liberarlos De un yugo temporal Por eso Mucho cuidado Mucho peligro Para el que anda Buscando a Cristo Solo para que Le libere De problemas Temporales Que lo libere De la pobreza Que lo libere De la enfermedad Que lo libere De esto Del otro De la desintegración De su hogar De lo que sea Eso es temporal Claro que lo puede hacer Si puede hacerlo Más grande No va a ser eso Lo puede hacer Pero esa no es la meta La meta Es la liberación Integral De la persona Aleluya Para hacer la nueva Creación En él Aleluya Muy bien El gran misterio Entonces Pertenecer Al mismo cuerpo Hoy Judíos Y gentiles Uno Más uno Igual A uno Si sus cuentas Son uno Más uno Igual a dos Dos pueblos No suena hoy Si cuando usted Se casa Dice bueno Me caso Éramos dos Y ahora Vamos a seguir siendo dos Porque tú con lo tuyo Y yo con lo mío Está mal Ahora De los dos Que se casan Ya no son más Dos Sino uno Y cuando Cristo Se case con la iglesia Dirá Según Efesios Cinco Ahora de veras Eres carne De mi carne Y hueso De mis huesos Por eso Te amo Iglesia Diría Cristo Así como los Maridos Deben amar A sus Mujeres Y así como a Cristo Se somete la iglesia Verdad que como se somete Así se someten Las mujeres A sus maridos Por eso es que andan Todos díscolos Por el mundo Porque ni la iglesia Se somete Como debe A su cabeza A su esposo Ni las Mujeres Se están sometiendo A los esposos Como manda la palabra Quizá La culpa Estén los esposos Pero este esposo Que se va a casar Con nosotros Si no falla Aleluya Quizá Muchas esposas No son lo que Los esposos Esperarían Porque tampoco Ellos las aman Como ellas Esperarían Que las amaran Pero en este otro Matrimonio Si va a haber falla Será de nosotros El que nos dijo Que lo haría Y que nos dio la zarra Nos está esperando ya Para el matrimonio ¿Desde? Ven Ven Vamos a cerrar los ojos Que misterio ¿Verdad? ¿En dónde va a buscar Usted ese misterio? En los profetas Del antiguo testamento Quizá Esté escondido Demasiado Ese tesoro Búsquelo En las revelaciones De Pablo Ahí va a ver usted Cómo se va a ir De esa iglesia Ahí va a ver usted Otro detalle De cómo vivirá Esa iglesia Y ahí encontrará Todo lo que necesite Para ser Buen ciudadano De la ciudad De los santos Así hermano En este espíritu Ya vamos a terminar Vamos a hacer Una oración Y esa oración Va a ser Heme aquí Heme aquí Formo parte De ese misterio No soy judío No soy circuncidado Sino de corazón Y quizá el judío Y quizá el judío diga Donde esté Heme aquí señor Soy judío Pero nada me valen Mis ritos Y mis ceremonias Si tú no me circuncidas De corazón El judío Necesita a Cristo El gentil Necesita a Cristo Y el que recibe A Cristo Es de su cuerpo Y tendrá que ser Completada la obra Por el Espíritu Santo Y por Cristo Mismo Aleluya En un espíritu Abierto Porque luego Vamos a alabar Brevemente El tiempo Se ha escapado Pero en un espíritu Abierto ¿Quiere usted Reflexionar Todo lo que ha oído Esta noche? Ahí donde está Levante su corazón Y si desea Levante sus manos Y si ha entendido El mensaje Dígale señor Gracias Porque me incluiste En el plan eterno Me incluiste Cuando no había nacido Me incluiste Cuando Todo Todo era negativo Para mí Gracias Aleluya Gracias Recibe hermano Recibe Esta noche Luz Sobre tu corazón Despiértate Si estás dormido Levántate De entre los muertos Y Cristo Te va a alumbrar Cristo te va a dar Todo el consejo Salto Sra��ida Gracias.